20 años han transcurrido desde la grabación de su primer trabajo discográfico, titulado Dreamland. Madeleine Peigú vuelve a Zaragoza tras su última actuación en el año 2009, pero en esta ocasión lo hace en un formato nuevo, a trío, un viaje que recorre el blues con los compositores que más le han gustado a este artista estadounidense. Como son Tom Waits o Alain Toussaint. Acordaros, os esperamos el próximo 24 de noviembre en la Sala Multiusos de Zaragoza.